Bueno, pues vamos a pasar rápidamente a esta lucha, si son cosas así, se revisa por supuesto, vamos a seguirnos en el castellano normal, ponemos un nuevo prego, que es un modelo culo, un parito, le ponemos de ser un saludo, vení un pingo. ¡Vamos a pasar! 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 ¡Vamos a pasar!